A veces A veces abres la puerta y entra con el sábado Un dientecillo de abril que remueve los años A mí me encuentra de espalda mirando mis manos Y rosa la flor del mantel con sus labios helados Parece que todo está igual pero algo ha cambiado Algo se queda en el aire y nos ha interpretado Tal vez las pequeñas palabras de un libro cerrado Fue sólo el aliento del mar como un pétalo blanco Música Las viejas de donde nací cuando entraba este viento Decían que estaban pensando en nosotros los muertos Hacían tres cruces al aire y guardaban silencio Ahora podemos pensar que tal vez sea cierto Pero recuerda que el viento es del reino del tiempo Una de las siete llaves de todo lo eterno Él sabe cuánto te quiere y nos deja en secreto Un ángel desquieto en tus ojos se arregla el florero Un ángel desquieto en tus ojos se arregla el florero Un ángel desquieto en tus ojos se arregla el florero Un ángel desquieto en tus ojos se arregla el florero Un ángel desquieto en tus ojos se arregla el florero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.